Una imagen que me dejó paralizado, maestro, que ahora que estás haciendo estos comentarios, la imagen de la política de brazos caídos en materia de lucha, o al menos en materia de lucha jurídica contra el narcotráfico. Escuchábamos hoy al gobernador de Tamaulipas, creo que tenemos por ahí el segmento, hablar precisamente sobre la protección a un periodista amenazado, a una periodista amenazada por el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ahora vamos a escucharlo, porque habló precisamente de este asunto. Así es. Oiga, gobernador, permítame regresar al caso de esta periodista. ¿Cómo la está protegiendo el Estado? Manteniéndonos en contacto con ellos y teniendo gente que la está acompañando. ¿Pero se confirma entonces esta información de que sí había una fosa común al interior de este predio, gobernador? Había restos fosas. ¿Y la propiedad sí era del ex gobernador? La pregunta, estimado César, Eugenio Hernández, el ex gobernador de Tamaulipas Libre, el ex gobernador también de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues no sabemos si completamente exonerado, Ema Coronel sin saber si tiene expedientes en la Fiscalía o no. Realmente estamos ante este escenario que describe Jaime, de una política de brazos caídos en la materia por parte de la Fiscalía General de la República. Esto es grave. Mira Luis, hay que entender también algo. La justicia en México se da para el que tiene los recursos y las capacidades jurídicas o para poder contratar un buen despacho de abogados, especialistas, que sean exactamente lo que tienen que hacer la materia y que tienen los conocidos. Recordemos que hay incluso ahorita uno de los abogos más influyentes que había en este país que con una llamada de teléfono arreglaba cualquier asunto. Y que ahorita, bueno, nos enteramos que está en un hospital desde hace cerca de cuatro meses, pero llevando su proceso, aunque sea con prisión domiciliaria, pero que se encuentra ahí. Y todos sabemos de quién es, fue el abogado del expresidente Carlos Ángeles de Gortani y también del expresidente Enrique Pilla Nieto. Pero desafortunadamente las pifias que muchas veces tiene la Fiscalía General de la República o las diversas fiscalías, pues tiene que ver con dos. Solamente hay dos cuestiones, o falta de capacidad del personal humano o de corrupción, ¿no? Y al hablar de incapacidad, pues también estamos hablando de corrupción. Incluso lo de cabeza de vaca, se sabe que lo de cabeza de vaca, porque acaba de haber una conferencia de prensa que dio el equipo de abogados que lo representan y que recordemos que es el despacho de licenciado Javier Cuello Trejo y abiertamente ellos lo dijeron, que en este momento no cuenta él con un amparo, una protección federal, porque se sobreselló, bueno, se le concedió en la revisión argentina del Ministerio Público, que no se le había notificado y se devolvió al juzgado de amparo de origen. Y con esto, en este momento, se encuentra vigente la orden de la prensión que hay en su contra. Lo que llama poderosamente la atención es ¿por qué no sabemos, no?, de esta famosa ficha roja de Interpol, de las diferentes agencias con las cuales se puede trabajar por medio de México para que realmente se estuviera buscando al exgobernador de Tamaulipas? Porque eso es lo que nos demuestra claramente y crecientemente que no hay un interés o que por lo menos hay cierto tipo de interés político para que no se conozca, porque a lo mejor la Fiscalía General de la República sí lo ha hecho, pero no lo comunican para los diferentes medios de comunicación. Pero cuando te das cuenta que el poder judicial ante una orden de aprehensión con fines de extradición como este otro exgobernador del estado de Tamaulipas, que curiosamente todos los exgobernadores de Tamaulipas terminan en prófugos o en la cárcel, ¿no?, le concede el que no se encuentre en prisión preventiva en lo que se resuelve el amparo para su extradición cuando existe un grave riesgo de fuga y que tuvo que ser extraditado, pues solamente hay dos opciones, o hay corrupción por parte de este juez, o también hay falta de capacidad por parte de la Fiscalía General de la República. Porque hay que reconocer algo, Luis, y lo he platicado con Jaime ahora que tuvimos la oportunidad de estar ahí conviviendo en la Oficina de Ciencias Hora. La verdad es que muchas veces le achacamos al Poder Judicial que existe corrupción, cuando la realidad es que muchas veces son pifias de las fiscalías, tanto locales como la federal, en donde no pueden acreditar la acusación que están realizando y que, por supuesto, estos abogados defensores que están bastante capacitados, que tienen la capacidad y los medios suficientes para ir en contra de un grupo de fiscales, que a lo mejor no tienen la capacidad para poder demostrar todos los medios y datos de prueba, pues también hay que reconocer que hay jueces que se ven imposibilitados para llevar a cabo sentencias porque son más que obvias. No es un ejemplo muy claro, ¿no? Lo que sucede hoy en la Ciudad de México, antes de entrar a la entrevista, es un trabajo de investigación que hacen los grupos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde están haciendo un seguimiento a un grupo de presuntos delincuentes, en los cuales saben cómo operan la forma de trabajar todo este grupo de personas que se dedican al robo de transportistas y de personas en los lugares cercanos al aeropuerto, que eso es el trabajo de la seguridad pública, la prevención de los delitos. Y yo hago un reconocimiento al trabajo, espero que se encuentre bien esta policía de inteligencia, pero que pongan atención en el informe policial homologado, ¿no?, que es la parte que ellos tienen que realizar, porque desde ahí empieza mal. Y cuando llegan con un juez y le dicen, esto lo detuvimos a las 4 de la tarde y lo detuvimos en un lugar diverso, y de repente es que la defensa inmediatamente solicita a las cámaras del C2, del C4 o del C5 y le demuestra al juez que no fueron los hechos como lo están mencionando, por más que el juez quiera, no puede vincular al proceso o no puede sentenciar a esta persona delincuente. Entonces también a veces hay que tener autocrítica y darnos cuenta que tenemos fiscalías que o son corruptas o por falta de capacidad no llevan a cabo el trabajo. Y es increíble que la Fiscalía General de la República, teniendo gente tan capacitada, tenga este tipo de pibias en asuntos como los que estamos comentando ahorita. ¿Hay algún riesgo?